Bienvenidos al cielo del futuro donde todos podemos volar. En estas paredes pintamos nuestros sueños que hoy van a conocer Hechos Realidad en Barranquilla. La historia de cómo nace MaxDrone es muy bonita y podría decir casi ingenua. A los 14 años, o sea, hace 11 años, me endeudé con mi mamá y recibí mi primer drone y me pasó lo que a millones de personas. Y es que en la caja dice listo para volar, pero el que no está listo para volarlos es uno como comprador. Entonces me estrellé, pensé que la tecnología era lejana a implementar, pero por el contrario, uno debe tener una buena curva de aprendizaje para poder ser un piloto hábil y responsable que pueda ofrecer estas soluciones a las industrias que se plantean. Acá les presento a Escarabajo, es nuestro drone de cargas ligera para transportar suministros. Este es el cuerpo del drone y acá abajo vemos el contenedor de carga. Este lo iniciamos con mediación en la pandemia para que pudiera llevar a nuestros vecinos cuando estábamos confinados medicamentos de manera tal que al final del ejercicio nuestro indicador es cuántas vidas habremos salvados o si la intensidad de emergencias habrá disminuido. Así como Escarabajo tenemos dos drones más que son Atlante, nuestro drone de búsqueda y rescate para situaciones de emergencias en emergencias de ahogamiento. El tercer drone y último que si bien no es para emergencias aporta al verde del campo colombiano y es nuestro drone Cigarra, que es un drone de aspersión agrícola para fertilizantes. Así podemos aumentar la productividad, tecnificar al productor y al mismo tiempo dignificar sus labores. Hoy en Maxtron somos un fabricante distribuidor de drones especializados y formamos habilidades 4.0 siendo centro de instrucción aeronáutico. Este proceso lo hemos alcanzado desde chiquititos hasta el momento en que nos encontramos porque hemos sido muy curiosos destapando los drones, viendo cómo podemos hacerlo mejor a nivel de que cumpla las funciones operacionales que se necesitan y cómo estas funciones operacionales que los drones ofrecen hacen el click perfecto con las industrias que necesitan estos servicios. Nuestros indicadores más importantes, aparte de los que debe tener cualquier startup o cualquier empresa, es lo social. Y en lo social nos medimos por cuántas vidas salvamos con el uso de nuestros drones en diferentes servicios vitales y cuántas vidas transformamos mediante la educación en estas tecnologías. Para esto, y por ello existe nuestro slogan Todos Podemos Volar, en el que nos concentramos en cerrar las brechas del acceso a la tecnología, poniendo la tecnología en un progreso real que es al alcance de todos. Esto iniciamos haciéndolo en un curso introductorio en el mundo de los drones, gratuito, en el que las personas no necesitan un drone ni experiencia previa. Y cuando hablo de personas, incluyo tanto niños como adultos. Con el gobierno de los Estados Unidos trabajamos en conjunto para romper las barreras del lenguaje, traduciendo este curso al lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva y también a lengua Wayu Nike para toda la etnia ancestral Wayu, respetando su cultura y sin colonizar, sumarlos a esta revolución tecnológica. ¡Llévense los niños! ¡Para que vean cómo vuela el drone! Nosotros tenemos una especial relación con los niños con el tema de la capacitación y el tema del lema que usamos en nuestra empresa que es Todos Podemos Volar. Los niños a veces se saltan esas lógicas y son los que a veces han producido en las investigaciones nuestras saltos cualitativos a raíz de sus inquietudes. Nos hemos concentrado en prototipar con muy bajos costos, con materiales que tenemos accesibles a la mano y que al mismo tiempo nos permitan, con lo que ya está disponible en el mercado, ser grandes integradores de tecnología. En relación con el desarrollo también de los drones, nosotros utilizamos para imprimir las piezas material reciclable. Todo este material residual que va quedando de cada pieza pues lo vamos guardando y lo podemos reutilizar para poder imprimir nuestras piezas. Colombia tiene todos los talentos para poder ser un referente de tecnología en el mundo. Tal como comenzamos nosotros chiquititos, comienzan muchos emprendedores en el camino y lo que les digo es que podemos ser un ejemplo de que las empresas colombianas y venezolanas pueden ser un gran éxito y referente ante el mundo si tomamos la determinación. ¡Gracias por ver el video!